El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprended que si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, ¿estad preparados? Porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿quién es el administrador fiel y solicito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre? Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado empieza, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, venimos tocando este tema de la vigilancia que nos va precisamente el Evangelio ya durante tres días consecutivos, hablando de la vigilancia en nuestra vida, porque no sabemos cuándo va a llegar nuestra hora. Esta exhortación tan apremiante y tantas veces repetida del Divino Maestro está basada en una visión de la vida humana diametralmente opuesta a la del mundo. El mundo, por desgracia, mira esta vida, diríamos, terrena, prácticamente, a lo menos como algo estable y definitivo. Y de ahí, su fatal despreocupación por la otra vida, que es la que realmente nos interesa. Para el cristiano, como para Cristo, esta vida es breve, transitoria, provisional, insegura. Es simplemente un paso, una preparación para la otra, que vendrá muy pronto y no sabemos cuándo. De ahí, la necesidad de estar constantemente en vela. Como el viajero, que sabe que va a llegar pronto a la estación, de término, pero que ignora el momento preciso. Por eso, cuántas veces hemos escuchado, queridos oyentes, hermanos, estas palabras del evangelista San Lucas, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, acerca de qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, acerca de qué os vestiréis, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, no siembran ni ciegan, no tienen despensas ni graneros, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? ¿Quién de vosotros, por mucho que cabile, puede añadir un codo a su estatura? Si no podéis, ni lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de las demás cosas? Mirad los lirios, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero, os lo aseguro, ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se la arroja al fuego, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así que, no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis intranquilos, porque son las gentes del mundo las que se afanan por estas cosas, bien sabe vuestro Padre que la necesitáis. Buscad, ante todo su reino, que estas otras cosas se os darán por añadidura. Por eso, queridos hermanos, quiere el Salvador que nuestro corazón esté en el cielo, en los bienes celestes, y para ello nos enseña y desengaña de que nuestro tesoro no está en la tierra, sino en el cielo. por eso, las atenciones necesarias de la vida, las congojas, las preocupaciones por el sustento y por el vestido, enturbian esta vida del tesoro celeste, a cuántas personas les enturbian la preocupación por la vida terrena. Una madre, por ejemplo, que da luz a su niño, no le va a dar de mamar si le ha dado la vida, le tiene que dar de mamar, pues así Dios, si Dios me da la vida, ¿cómo no me va a dar lo que necesito? Lo que pasa es que tenemos poca fe y nos preocupamos poco de las cosas de Dios. Ya lo dice él, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Así que si buscamos a Dios, él nunca nos va a fallar, como no falla una madre a su hijo, porque la madre se debe a sí misma, no a él, al niño no le debe nada, se debe a sí misma darle lo que necesita, le sale de su alma, de su corazón a la madre. Pues así a Dios, le sale de sí mismo el tener que socorrerme, porque él es así. ¿Ven? Ojalá que realmente pues tengamos en cuenta esta gran verdad. ¿Ven? Por eso tenemos varios salmos del salterio que nos hablan de que tenemos que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Dice, por ejemplo, el salmo 38, Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo, el hombre pasa como una sombra, por un soplo se afana y atesora sin saber para quién. Y el salmo 89 nos dice, si un hombre vive 70 años y se le más gusta hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. Todo pasa rápido. Y el salmo 102 nos dice, los días del hombre duran lo que la hierba florecen como flor del campo que el viento la roza y ya no existe, su terreno no volverá a verla. Mis días son como humo que se disipa, dice el salmo 101, mis días son como la sombra que declina. Como ven, realmente, como repite machaconamente el salterio y Jesucristo cuántas veces en el Evangelio me habla de que estemos vigilantes porque la muerte llega sin avisar de repente. Estamos realmente acuñados en la muerte. La muerte es nuestro cuño, un cuño que todos llevamos en nuestras entrañas. En ningún momento de nuestra vida nos poseemos cumplidamente. En ningún momento tenemos seguridad comenzar a vivir y comenzar a vivir el peligro de la muerte es una misma cosa. Ponerme en la vida es ponerme en la muerte. Mi madre me dio a luz en la muerte. Por eso nuestra vida terrestre es un continuo movimiento hacia la muerte. Nuestro vivir es un continuo aunque paulatino entregarme a la muerte. En mi existir el morir es algo tan mío como el vivir. Una larga vida que es sino una muerte prolongada por mucho tiempo. Nuestra vida terrestre por lo tanto más debe llamarse muerte que vida. Dicho acertado aquel de los santos padres cuando dicen nacer es comenzar a morir una carrera hacia la muerte en nuestra vida. Nada más nacer una carrera hacia la muerte. El imperio de la muerte es omnipresente que son las enfermedades las deficiencias las inseguridades las fragilidades los sufrimientos sino otras tantas advertencias de la presencia de la muerte. Por eso nos dice San Pablo en su carta a los colosenses así pues si habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios aspirad a las cosas de la arriba no a las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios cuando aparezca Cristo vida nuestra entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él ya también nos dice este libro del Coelet o del predicador que es el de un libro realmente que parece un libro como como pesimista pero nos dice la realidad cuando al principio del libro dice vanidad de vanidades todo es vanidad todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas no se sacian los ojos de ver ni se hartan los oídos de oír todo nos cansa por eso fíjese estoy recordando ahora aquella actriz francesa que se llamó a Balabalier famosísima fue la número uno en el teatro una joven hermosa con dinero con fama lo tenía todo juventud hermosura fama y dinero bueno pues intentó varias veces suicidarse y decía ella estoy harta de gozar fíjese ustedes de gozar estaba harta se cansó de todo hasta de gozar estoy harta de gozar y cuando se encontró con Dios se metió en un pueblo de mala muerte y allí gastó su vida yendo a misa rezando el rosario se quitó de todos los ya del teatro todos los contratos que tenía hasta con Estados Unidos ya todo lo quitó se metió en un pueblo ahí pequeñito y allí yendo a la santa misa rezando el rosario ofreciendo su vida sus enfermedades que tuvo muchas hasta el final porque decía ella estos ojos que pecaron no merezco tenerlos porque pecaron contra Dios no merezco tenerlos decía ella misma fíjese ustedes lo tenía todo y estaba harta porque el mundo no me llena por eso San Agustín nos dice nos dice Señor para ti y nuestro corazón está siempre inquieto hasta que descansa en ti siempre estaremos inquietos hasta que descansemos en Dios entonces toda esta vida el dinero la profesión mis bienes es para que me ayude a alcanzar la vida eterna y que no sea un estorbo que por apegarme a ellas a las criaturas entonces me aparten de Dios sería terrible por eso Señor por eso Señor daros la gracia de no apegarnos ni a nada ni a nadie ni a nada ni a nadie la Virgen María no se apegó ni a su hijo Jesús no se apegó a él no estaba apegada a Jesús su hijo y estuvo delante de la cruz ofrendiendo a Dios a su hijo para la salvación de todos los hombres no se apegó ni a su propio hijo hijo divino que fue Jesucristo por eso nosotros pidamos a él que nunca nos apeguemos a nada para que vayamos libres al encuentro de nuestro salvador gracias por eso